Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Alberto Cajigas y soy el director de la revista Castilla Lomoeconómica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os comunico que el hashtag del evento que le tenéis ahí escrito es jastaalimentosexteriores16, perdón, almohadilla. Vitartis y la revista Castilla Lomoeconómica con el patrocinio de España Duero hemos organizado el primer foro Agroalimentación y Mercados Exteriores con el fin de analizar cómo la industria agroalimentaria puede aumentar sus exportaciones e incluso acometer procesos de internacionalización, ver casos de éxito y exponer los instrumentos de apoyo para ejecutar estos procesos. Creemos que la jornada es de gran interés si tenemos en cuenta que la agroalimentación es la actividad más relevante de toda la industria castellana y leonesa al concentrar el 27,5% de la facturación global y más del 99% del empleo. Además, nuestra región cuenta con alrededor de 3.000 empresas agroalimentarias, el 16% del total de España, lo que sitúa a Castilla y León en el tercer puesto del ranking por comunidades autónomas. Por cierto, estos datos y muchos más pueden consultarse en el informe agrario de Castilla y León, un completo estudio presentado recientemente por España Duero el pasado mes de septiembre y que puede leerse en la web de la entidad. Estas cifras son posibles porque las empresas agroalimentarias se han abierto más a los mercados internacionales, unas porque es su objetivo principal y otras porque no les ha quedado más remedio ante el apático comportamiento del mercado nacional. Gracias a esta progresiva salida al exterior, las exportaciones de este sector registraron un alza superior al 40% en los últimos siete años hasta rozar los 1.700 millones en el pasado ejercicio. No les quiero dar más datos porque a continuación contamos con la presencia de expertos que nos ofrecerán estadísticas actuales, pero tan solo quiero resaltar que las exportaciones de Castilla y León registraron un alza anual del 14,6% en lo que acaba de año, siendo el crecimiento más acusado de toda España. Y en esta tendencia alcista tiene un peso específico, la agroalimentación. Pero, como es obvio, todavía queda mucho camino que recorrer. Creo que este foro es una excelente oportunidad para ver cómo se pueden aprovechar todo el potencial que los mercados exteriores ofrecen a la potente industria agroalimentaria. Para inaugurar la jornada, hoy contamos con la presencia de Félix Moracho, presidente de Vitartis, y de Carlos Ranera, director general de Banca Comercial de España, Duero. Os voy a presentar brevemente a las dos personas que van a intervenir ahora. Félix Moracho es un empresario con una dilatada trayectoria en el sector agroalimentario y ha fundado varias empresas, como Huercasa, de la que es presidente. Esta compañía hortofrutícola, con sede en Sancho Nuño, Segovia, es un ejemplo de empresa volcada en los mercados exteriores, pues exporta el 80% de su producción, registrando en 2015 una facturación de 32 millones de euros. Respecto a Vitartis, es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Fundada en 2009, cuenta en la actualidad con 80 socios, que concentran el 40% de la facturación y el empleo de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Las exportaciones generan más del 20% de la cifra de negocio de las empresas asociadas. También forman parte de Vitartis las universidades y centros tecnológicos de la región y las cooperativas agrarias asociadas a Urcacil. Por cierto, quiero felicitar también hoy públicamente a Félix, porque ha ganado el décimo premio de honor de la revista Castilla y León Económica, que se lo entregaremos el próximo mes de noviembre. Félix, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia esta tarde. Y, bueno, vamos a tratar de hacer una jornada que pueda ser útil, fundamentalmente porque aclare un poco las ideas, ilumine un poquito las mentes de las personas que estáis aquí, que sois todos responsables o tenéis responsabilidades en diferentes facetas de lo que es la actividad agroalimentaria. Bueno, me gusta ser muy breve y tratar de ser meridianamente claro. Lo que quería, en primer lugar, hablaros es un poco de Vitartis. Explicar un poco cómo surge Vitartis. Vitartis, como ha dicho Alberto, es la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León. Surge en el año 2009 y surge precisamente como punto de encuentro entre las empresas, unas ciertas empresas agroalimentarias que quieren empezar a colaborar y también colaborar con los centros tecnológicos y las universidades. El origen fundamental de nuestra asociación es un poco desarrollar proyectos comunes, colaborativos de innovación, orientados a la innovación. Pero, bueno, el planteamiento resulta tan atractivo y tan interesante y tan exitoso que poco a poco a Vitartis se le va reclamando, por parte de la sociedad, por parte de los medios, por parte de las administraciones públicas, se le va reclamando que asuma un mayor protagonismo, no solo en lo que puede ser el campo de lo que serían las iniciativas de innovación, sino que se le pide a Vitartis que asuma un poco lo que es la representación del sector de la industria agroalimentaria, de defender los intereses de la industria agroalimentaria, de hacer oír la voz de la industria agroalimentaria ante la sociedad, ante las administraciones públicas y ante los medios. Y, bueno, pues ese cambio se produjo y se operó en Vitartis y, de alguna manera, pues en estos momentos creo que somos la voz de la industria agroalimentaria. Lo podemos decir porque yo creo que la posición nos la hemos ganado paulatinamente a base de trabajo, a base de esfuerzo y porque contamos con un montón de empresas que tienen grandes iniciativas y que tienen, sobre todo, una cultura, que es lo que yo quiero resaltar ahora, que es una cultura de colaboración. A mí la primera vez que me hablaron de Vitartis y me decían que se podía colaborar en proyectos de innovación, que siempre la innovación parece que es algo como muy privado del ámbito de las empresas, me parecía casi como increíble aquello, pero, sin embargo, luego poco a poco lo fui entendiendo. ¿Cómo puede uno preservar lo privado y, al mismo tiempo, puede participar de proyectos colaborativos? Pues, bueno, pues se puede hacer. En Vitartis lo estamos viendo, lo hemos aprendido en iniciativas relacionadas con la innovación, pero luego lo estamos extendiendo a muy diversos ámbitos. Un matiz que quiero deciros, que yo creo que es interesante, que en el origen de Vitartis, que éramos un clúster tecnológico, estaban también los centros tecnológicos de la región, o buena parte de ellos, y las universidades. Ahora siguen siendo socios de Vitartis, pero tienen un estatus diferente. Pero nos parece que es muy interesante ese comparecer en conjunto delante de las administraciones y delante de la sociedad, porque hablar es muy fácil. Construir, hacer proyectos, construir un tejido social, construir una dinámica social que genere progreso y que genere empleo en nuestra región, que nosotros estamos, las empresas de Vitartis, estamos comprometidos con el progreso y con el desarrollo y con el empleo en nuestra región. No somos de esas industrias que enseguida salen corriendo a la primera de cambio. Eso yo creo que es conveniente tenerlo en claro. Entonces, bueno, pues creo que es muy interesante también comparecer ante la sociedad, en conjunto con los centros tecnológicos y con las universidades, porque es algo que esa colaboración es muy necesaria. Vamos avanzando en ese sentido, pero queda, qué duda cabe todavía, mucho por hacer. Pero me vais a permitir que no hable solo de lo que es la colaboración, en este caso con los centros tecnológicos y las universidades, que es algo que siempre tenemos ahí muy presente. Quiero hablar, en primer lugar, de la colaboración entre las propias empresas. Lo voy a dejar para luego. Hablaré un poco de la colaboración para la internacionalización. Pero también quiero hablar de la colaboración a lo largo de la cadena alimentaria. No es que nosotros estemos tocados con la varita del buenismo y nos parezca que es que tenemos que ser todos como hermanos. No es eso. Es que nos parece que una estrategia fundamental de región, de industria, de sector, y en el sector incluyo, por supuesto, a los agricultores y ganaderos, a las industrias, pero también a la distribución, es que tenemos que crear una nueva cultura de colaboración a lo largo de la cadena agroalimentaria. ¿Por qué? Pues porque podremos dar respuesta mucho mejor a los requerimientos de los mercados, a los requerimientos de los consumidores. Es necesario que haya una mayor colaboración, una colaboración franca y fluida entre las industrias, agricultores y ganaderos, y también la distribución. Y, por supuesto, en esa colaboración va a ser muy importante el papel de las administraciones públicas, porque van a posibilitar ese encuentro y van a facilitarlo, yo creo, que bastante bien. Creo que también es muy necesario, y quiero llamar la atención sobre ello, porque en Vitartis estamos permanentemente intercambiando las empresas que participamos en nuestra asociación, estamos intercambiando experiencias a todos los niveles, en temas de innovación, en temas de internacionalización. Somos un sector muy amplio, donde hay multitud de subsectores, muy variopintos, y quizás eso posibilita que una bodega pueda colaborar mejor con una industria cárnica y pueda colaborar también con una industria azucarera o con una industria hortofrutícola, etc. Quizás si todos fueran bodegas sería mucho más difícil, ¿no? Hay otros espacios para eso. Pero en el nuestro podemos intercambiar muchas experiencias de gestión general que yo creo que estamos trabajando y estamos consiguiendo grandes resultados. Prueba de ello es que en Vitartis tenemos a buena parte de las mejores empresas agroalimentarias de nuestra región. Y digo que son buenas no porque sean muy grandes, sino porque son las más dinámicas, las que tienen más iniciativas, las que tienen más ganas de hacer cosas. Quiero llamar de verdad la atención sobre la necesidad de la cultura, de la colaboración a lo largo de la cadena agroalimentaria. Y no es buenismo, es necesidad. ¿Y necesidad para qué? Pues fundamentalmente para asaltar o ganar los mercados internacionales. Yo creo que los últimos años, lo ha dicho Alberto, hemos podido ver claramente cómo las industrias han salido cada vez más, salimos cada vez más, cada vez somos más empresas las que salimos fuera y cada vez el volumen de negocio que obtenemos fuera es mejor. Eso es muy importante para nuestra región. Hay que seguir avanzando en ese camino. Y hay que seguir avanzando en ese camino que en buena parte tiene que apoyarse en la colaboración entre las empresas, entre que intercambiemos experiencias, en la colaboración con las administraciones públicas, como no puede ser de otra manera. Y ahí quiero destacar la importancia que puede tener en un momento determinado el contar con organismos como puede ser el ICES, como puede ser las cámaras de comercio, como pueden ser las embajadas españolas, porque hay que darle una relevancia y una importancia al gobierno de España, porque la tiene en estos temas. También, por supuesto, a las actividades y a las actuaciones que tiene la Consejería de Economía, que es la que fundamentalmente está especializada y tiene la misión de trabajar por los temas de internacionalización. Y algo se estará haciendo bien en esta región, cuando cada vez son más empresas las que exportan y cada vez es mayor el volumen de exportación y la balanza comercial cada vez está mejor. Eso es fruto de que se está haciendo un trabajo en general bien. Y luego tenemos que apoyar también iniciativas, como puede ser en este caso la iniciativa Tierra del Sabor y actuaciones muy concretas y muy puntuales, pero que pueden dar grandes frutos. El otro día hemos estado escuchando y presenciando iniciativas en el campo de Tierra del Sabor, que pueden ser muy interesantes para la industria de nuestra región. Y tenemos que apoyarlas. Iniciativas que tienen que ver con planteamientos para los productos Tierra del Sabor para desarrollar actividades comerciales en China, o en Sudamérica, o también en Irlanda. Y fundamentalmente, me imagino que el director general os comentará ahora, hay una iniciativa muy importante en la cual Vitartis ha sido muy protagonista, o es muy protagonista, es una misión comercial a Estados Unidos, donde creemos que tenemos grandes oportunidades de trabajar. Yo creo que en esta región tenemos que dejar de apuñalarnos unos a otros, tenemos que colaborar mucho más, tenemos que aparcar o suavizar o minimizar las tensiones que podemos tener entre nosotros a muchos niveles y tenemos que empezar a plantearnos que hay que abordar los mercados internacionales, como ya se está haciendo, pero de una manera mucho más potente y mucho más profunda. Y eso pasa necesariamente porque tenemos que colaborar mucho más. Yo no quiero deciros mucho más, solamente animaros a las industrias de León, que hay muchas y muy buenas, en esta región hay muchas y muy buenas industrias. Tenemos que organizarnos, tenemos que colaborar más, participar en Vitartis. Si sois industrias, empresas, que tenéis vitalidad, que tenéis ideas, que tenéis proyectos, que tenéis ganas de hacer cosas, vuestro espacio está en Vitartis. Nada más. Gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, Félix. Yo creo que les ha quedado a todo el mundo claro que se tienen que dar de alta en Vitartis. Bueno, a continuación cedo la palabra a Carlos Ranera, que es director general de Banca Comercial de España Duero, a quien quiero agradecer públicamente el apoyo a esta jornada. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con amplia formación en Dirección y Administración de Empresas, con titulaciones en el Instituto de Empresa IES y ESADE. Su carrera profesional se ha desarrollado en el sector bancario, habiendo sido, entre otros cargos, responsable territorial de Banesto en Castilla y León y Cantabria y director territorial de Banco Santander en nuestra región. Respecto a España Duero, no hace falta que presente al Banco de León, porque es uno de sus territorios históricos. No obstante, tan solo quiero apuntaros unos breves datos relacionados con este foro. España Duero es líder en la tramitación de los expedientes de la PAC al concentrar más del 25% de estos expedientes y también ha formalizado uno de cada cuatro seguros agrarios. Además, cuenta con una plantilla especializada en atender las necesidades del sector agroalimentario que tanto peso tiene en la economía de Castilla y León. ¿Carlo? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por la presentación y como el public reportaje de España Duero ya lo ha hecho Alberto, pues me lo evita, así no tengo que vender yo las bondades de esta casa. En primer lugar, lo que quería decirles es que hemos insistido mucho por hacer este acto en León y tenemos previsto hacer muchos actos más en León. Aquí ha habido un empeño especial de mi querida Beatriz Escudero, que ha estado tirando por la tierra. Creo que es muy importante que estas cosas las hagamos donde tenemos los mercados y, evidentemente, en la industria agroalimentaria el mercado de León es importantísimo. Lo segundo que quería hacer es darle enhorabuena a Félix Moracho por su premio. Todavía no lo ha recibido, me imagino que no se echarán atrás. Espero que es muy merecido, no solo como presidente de Vitartis, que está haciendo una tarea estupenda, sino como presidente y empresario brillante en Huercasa. Así que, enhorabuena, Félix, por este premio. Yo no soy especialista en agroalimentación, no sé mucho de hacer productos agroalimentarios. Lo que sé algo es de financiación. Con lo cual, yo les voy a dar mi visión sobre cómo está esto ahora mismo desde el punto de vista bancario. Voy a ser muy breve, me han dado muy pocos minutos, así que yo intentaré aprovecharlos. Estamos viendo cómo la sociedad está cada vez demandando a nivel global más productos asociados con la salud, menos grasa, más fibra, cosas que tengan menos azúcar, que tengan más vitaminas. Y estamos viendo cómo cada vez se le da más importancia a los productos de calidad. Concretamente, productos asociados con la salud y productos de calidad es los que se producen en esta tierra. Y, además, tenemos por medio una enorme globalización que, lejos de ser un ataque, es una oportunidad para hacer negocio. Hoy, toda la dieta mediterránea se asocia mucho con España. Les voy a dar solo unos datos. Llevamos 54 millones de visitantes este año. En el mes de agosto han venido 10 millones de personas a España. Está creciendo al 10% el turismo. Esos son embajadores de nuestros productos en todo el mundo. Lo que tenemos que tener es, luego, la posibilidad de acceder a estos productos en todos estos sitios. Además, desde el punto de vista bancario, el tener los huevos en diferentes cestas, es decir, internacionalizarse, tener diferentes mercados en los que tenemos presencia, hace que los riesgos sean mejor vistos. Por nuestros analistas, es un refuerzo. Además, tenemos otro dato que es que el 6% del turismo de compras en el mundo se hace en España. El 6% es una barbaridad en cuanto a la oportunidad de negocio. Tenemos el prestigio de nuestra cocina y de nuestros cocineros. Y, además, tenemos presencia en los principales mercados que nos visitan, que son Reino Unido, Francia y Alemania, además de Estados Unidos y los países asiáticos. Hablamos de internacionalizarse y esto se tarda dos segundos en decirse y se tarda años en hacerse, muchos años, muchos años. Entonces, a mí muchas veces me hace gracia, cuando estamos hablando de internacionalizarnos, que es como, tú por qué no te internacionalizas, ¿no? Y dices, bueno, pues si fuera tan sencillo mandar allí a un señor a vender mis productos, pues lo habría hecho ya. Lo que pasa es que esto entraña riesgo. Entraña riesgo y hay un riesgo fundamental y es el riesgo de la financiación. En el riesgo de la financiación yo sí les quería decir algunas cosas. Sean prudentes. Parece que viniendo de un banco lo que debo decir es, no, financiense ustedes, endeudense, ¿no? Hay que endeudarse, evidentemente, pero desde la prudencia. Hay que invertir en cosas que van a tener retorno en el medio o largo plazo con estructuras de financiación, con retornos a medio y largo plazo. Para que esto no sea luego algo que nos mate. Yo creo que hacer una financiación de este tipo de aventuras internacionales donde buscamos ampliar mercados tiene que hacerse con la estructura adecuada. Debemos financiar con corto lo que va a corto, a largo lo que va a largo y con bullet, con pagos al final, lo que vaya a generar a largo plazo esos retornos. Y hay otra cosa que habitualmente tenemos dentro de los bancos que también me gustaría citarles y es que un proyecto no se convierte en bueno por aportar más garantías. Los proyectos no se trata de que aporten garantías, de que hipotequen, de que ofrezcan más avalistas, sino que tengan una buena cuenta de resultados previsional. Que sepamos qué retornos esperados y en qué plazo podemos encontrar que ese negocio puede ser rentable. Es crítico hacer un buen plan de negocio y esas cuentas previsionales a tres, a cinco años porque eso es lo que nos va a dar si el proyecto es viable o no. No las garantías. Porque muchas veces ofrecer excesivas garantías a proyectos que económicamente no son viables lo único que hacen es matar a la empresa. Y matar a empresas que están funcionando bien por intentar expandirse en mercados internacionales o nacionales es una pena. Yo creo que aquí es donde tienen que contar con expertos. Nosotros, desde luego, le ofrecemos todo nuestro asesoramiento. Dentro de Castilla y León a nosotros nos está yendo muy bien en la financiación. Estamos duplicando nuestra presencia. Yo no voy a hacer el public reportaje porque ya me lo ha evitado Alberto muy amablemente. Pero sí les voy a decir que vamos a llamar a su puerta en donde no estamos y no hayamos ido todavía. Vamos a ir, vamos a estar con ustedes, vamos a estar muy cerca de ustedes. Tenemos una presencia en León brutal, con muchas oficinas, con mucha plantilla, con muchos especialistas y ya estamos en situación de estar con ustedes, de acompañarles y de asesorarles en lo que sea necesario y les podamos ayudar. Yo no digo nada más y creo que me he ajustado perfectamente al tiempo. Así que muchas gracias y que disfruten de la tarde. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Bueno, a continuación vamos a celebrar la primera mesa redonda, compuesta por los expertos. Si por favor os podéis ir sentando. Os voy a presentar a las personas que tenemos hoy invitadas. José Antonio Bocherini, director académico del Departamento de Empresas Alimentarias del Instituto Internacional Santelmo. Alín Lucio Villegas, que es directora territorial de Comercio y de Lices en Castilla y León. Y José Carlos Cantero, responsable de Negocio Internacional de España Duero. Os voy a dar unas pinceladas de nuestros invitados. José Antonio Bocherini, es director y profesor del Departamento de Empresas Alimentarias del Instituto Internacional Santelmo. Es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el IES. También es diplomado en Alta Dirección de Empresas de la Academia Alimentaria por el Instituto Internacional Santelmo. Y cursó el programa de desarrollo académico de dicho instituto. Cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos de consultoría estratégica, operativa y tecnológica. Y ha desempeñado posiciones directivas temporales en varias estadas en España, Holanda, Marruecos y la India. Por su parte, Alín Lucio Villegas es directora territorial de Comercio y de Lices en Castilla y León. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión Medioambiental e inspectora del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones. Después de una larga trayectoria en cargos públicos, tanto en inspección de productos como en comercio, en el año 2013… ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, Zalín? Se incorpora a la Dirección Territorial de Comercio en Castilla y León, donde desarrolla su labor de promoción de comercio exterior de bienes y servicios mediante los programas de la Secretaría de Estado de Comercio. Desde ese cargo, Alín mantiene una relación directa con empresarios e instituciones públicas y privadas, dando a conocer los programas de la Secretaría de Estado de Comercio y, sobre todo, de Lices. Y, por último, José Carlos Cantero, responsable de negocio internacional de España Duero. Tiene una dilatada experiencia en comercio exterior en distintas entidades y actualmente está realizando en el banco labores de captación de negocio, promoción, formación a nivel interno y asesoramiento a empresas. Bueno, pues empezamos con José Antonio. José Antonio, hola, buenas tardes. ¿Nos podrías explicar un poco, tú como experto, la importancia de la exportación en la industria alimentaria a la diversificar los ingresos en las empresas? Bueno, a ver, a mí me parece que exportar hoy en día con nuestro mercado, como está, es ya una necesidad y es una auténtica prioridad. Además, a mí en general me gusta hablar no solo de exportar, sino de internacionalizarse en su conjunto. A ver, estaba antes comentando con Alín, nosotros en el instituto hace diez años hacíamos programas de internacionalización y no venía nadie. Y ahora hacemos programas de internacionalización, actividades de internacionalización y se llenan. ¿Qué ha pasado hasta entonces? Pues desde entonces lo que ha pasado es que ya que ha habido una crisis de caballo en España, donde los empresarios españoles del sector de alimentación se han dado cuenta que el mercado español no crece, que es un mercado competitivo, que es un mercado donde los márgenes son complicados, donde las marcas de distribución han avanzado muchísimo y por lo tanto no les dan ni las posibilidades de crecimiento ni las rentabilidades que ellos necesitan. Y entonces han empezado a conquistar y a salir a mercados exteriores. Entonces, la primera ventaja de exportar es que permites abrir nuevas guías de crecimiento a tu empresa. La segunda ventaja es que diversificas riesgos. O sea, bueno, yo conozco empresas que estaban sólidamente implantadas en España, Portugal y Grecia. Y digo, hombre, diversificación de riesgos durante la crisis económica no ha habido mucha, pero si tienes, por ejemplo, una diversificación en mercados asiáticos, en mercados latinoamericanos, normalmente unos riesgos compensan los otros. Y esta diversificación es una gran ventaja. Entonces, si hablamos de exportar son básicamente estas dos, encontrar nuevas vías de crecimiento y diversificar riesgos geográficos. Muy bien, Alí, hemos estado hablando que las exportaciones de Castilla y León están teniendo un buen comportamiento en estos años, un poco debido también a que el mercado interno nos ha portado bien con la crisis. ¿Nos puedes dar datos? ¿Cuáles son los últimos datos que manejáis en análisis de la evolución de las exportaciones en Castilla y León? Y si tienes también datos de la provincia de León. Sí, bueno, como muy bien has dicho al principio, pues en el acumulado de enero a julio, que los últimos datos oficiales que se han publicado han sido los valores de exportación de julio, como muy bien has dicho, un 14,6% en el acumulado de crecimiento, como primera comunidad autónoma en crecimiento de exportaciones. O sea, que cabe señalar, además, que el número de empresas exportadoras que hay en Castilla y León, que fueron en el 2015, de 5.400, 1.656 empresas son del sector agroalimentario, y de las cuales, que es lo más interesante, 807, que es casi el 49%, son exportadoras regulares. Eso significa que llevan cuatro años exportando, porque puede haber exportaciones puntuales, pero realmente cuando una empresa lleva cuatro años exportando es lo que interesa. Desde el 2011 a 2015 ha habido un casi 40% de aumento de las exportaciones, como bien decías, de 1.204 millones creo que eran hasta 1.700 millones que alcanzamos en el 2015. Pero en el 2016 siguen aumentando, en el acumulado de enero a julio, siguen aumentando las exportaciones. Julio ha sido un mes que ha tenido un poquito bajón, pero al alcanzar 2015 siempre suelen ser meses que bajan la exportación. En cuanto a León, también tiene un comportamiento bueno, del año 2011 hasta el 2015 ha crecido espectacularmente, incluso en el año 2015 creció un 14% el sector agroalimentario en concreto estoy hablando. Tiene 245 empresas del sector agroalimentario, de las cuales 107 son exportadoras regulares, que eso significa que el 40%, si miramos años atrás, 8 o 10 años atrás, solía ser el 25 o 30% lo que eran estas empresas exportadoras. Con lo cual se ve que se va en el buen camino y que esta crisis, aunque hemos empezado un poquito más tarde, pero que se está haciendo el cambio estructural, que eso es lo que interesa. O sea, que estamos comprando que hay más empresas que regularmente exportan y encima hay más, aunque sean puntualmente, que también exportan. Efectivamente, porque hay muchas veces que damos unas cifras 5.700, no es tan importante que exporten, porque una empresa sin tener una estrategia de internacionalización puede exportar. Pero ya se ha ido viendo que el 50%, que es un incremento muy elevado de las exportaciones. Bien, José Carlos, ese dinamismo que está demostrando la industria agroalimentaria en Castilla y León, también se está anotando en el sector financiero. Hace poco he conocido un dato que, por ejemplo, vosotros habéis aumentado un 30% la inversión crediticia en las empresas agroalimentarias. O sea, vosotros también lo estáis notando, que hay mayor dinamismo. Sí, efectivamente hay mayor dinamismo. Y, bueno, la realidad es que venimos de unos años de restricción de crédito, pero actualmente se está recuperando la concesión de créditos a empresas y lo estamos notando. También es conveniente resaltar que dentro de la financiación de circulante a empresas, en la banca, la financiación de comercio exterior es un riesgo que los analistas lo prefieren frente a otros, principalmente por tres razones, por el corto plazo de este riesgo, por la justificación documental y también, por qué no decirlo, por la rentabilidad que aporta. En Banco España Duero sí hemos aumentado los límites de financiación exterior y también la base de datos de empresas en este segmento. Y como dato importante, que también lo ha comentado Alín, lo que he visto es que los últimos ocho años, únicamente en la provincia de León, han aumentado las empresas exportadoras en un 60%, de 512-515 empresas del 2007 a 828 a cierre del 2015. La verdad es que el dato es muy alentador y muy importante. Muy bien, bueno, pues a mí me satisface que digáis públicamente estos datos porque venimos de una temporada desde el año 2007 al 14-15, venga a llorar con la crisis, la crisis, la crisis, y aparte que estamos saliendo del agujero. José Antonio, te escucho a ti más de una vez decir que las empresas, que está muy bien lo de exportar, que es complicado, que está muy bien, pero tú quieres ir más allá y comentas a los empresarios en diferentes foros que también deberían contemplar la posibilidad de iniciar procesos de internacionalización. Sí, a ver, nosotros pensamos que exportar es una actividad de internacionalización ligera y que es poco estable y que además nos responde a las necesidades que tienen las empresas de aprender a competir en un mundo más global. Competir en un mundo más global no se hace produciendo en tu país y exportando solo, depende por supuesto del sector, sino se hace entendiendo cómo es ese mundo y entendiendo cómo son las cadenas de valor que traen competitivos en ese mundo más global. Entonces, exportar desde España para el mundo es una actividad posible, en algunos sectores es lo más sensato, por ejemplo, en aceite de oliva. Esto es lo que tiene sentido. Es lo que tiene sentido porque el 50% del aceite de oliva del mundo se produce en España y además porque tiene mucho más sentido exportar producto terminado de aceite de oliva que no exportar aceitunas y multuras en destino. Entonces, pero no es necesariamente lo que funciona en todos los sectores. Si nos vamos a un ejemplo completamente diferente, el sector de bollería, la exportación simplemente no funciona. No funciona porque transportar pan o bollos es sobre todo transportar aire y esto no es rentable económicamente. Las empresas de bollería que se internacionalizan o que quieren abrir mercados exteriores lo que tienen que hacer es implantarse localmente, a no ser que sean capaces de llevar productos de muchísimo valor añadido que soporten el coste logístico. Pero claro, aquí se encuentra siempre con el dilema de si tengo mucho éxito me lo copian localmente y dejo de vender. Entonces, es mucho más buscar una implantación internacional que te permita además toda una serie de ventajas, que te puedo contar cuáles son, pero básicamente si tu estrategia de internacionalización en Rusia era exportación, probablemente el embargo ruso se la ha cargado. Ahora, si tú tenías una implantación allí, el embargo no te afecta. O si tu estrategia de internacionalización en Brasil era exportación, probablemente la devaluación o la depreciación del real se la ha cargado. Ahora, si tú estás implantado ahí, como está el grupo Calvo, donde tiene el 50% de su negocio, hombre, al consolidar los resultados en euros son un poco más bajos, pero el negocio brasileño sigue teniendo una gran salud, porque tus proveedores son brasileños, tus costes son brasileños y tus clientes son brasileños. Y además, internacionalizándose de esta manera, uno aprende a entender el mundo y a identificar qué partes del mundo te producen ventajas competitivas que puedes también aplicar en otras partes de tu negocio. Esto es lo que nosotros llamamos globalizar tu cadena de valor. Creemos que en el mundo de hoy es lo que es la verdadera fuente de ventajas competitivas. Volvemos a este tema porque este sector, en Castilla, donde desde luego yo creo que está un poco detrás de otros, exporta mucho, pero hay pocos procesos de internacionalización. Así nos puede dar las claves por qué ocurre esto. Y los mercados exteriores, Alín, ¿cuáles son los países de destino más importantes que tiene ahora mismo Castilla y León? Y también, ¿cuáles crees tú que tienen un mayor potencial de crecimiento? Pues Castilla y León. Voy a hablar de Castilla y León y luego comentar un poquito León. Sí, aquí estamos en León, pues habla también de León. Es muy parecida. Al igual que España, el mayor porcentaje de exportación es a la Unión Europea, pero es evidente, porque estaba hablando José Antonio, lo ideal en una internacionalización es llegar a implantarse, montar una fábrica, pero hay que ser realistas. España está formada por un país que tiene un tejido empresarial de un 94,7 de microempresas, con lo cual afrontar una implantación es más difícil. Entonces, la Unión Europea es nuestro mercado. En Castilla y León el primer país de exportación es Portugal, luego Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Van cambiando según el año. Este año, ahora con el acumulado a julio, es Portugal, en Castilla y León el primer país al que nos dirigimos. El año pasado fue, creo, Alemania el primero, pero va en estos países de la Unión Europea. Sí que hay que decir que el sexto país, después de Alemania, Italia, Francia y Portugal, es Estados Unidos, que se han incrementado las exportaciones, se han duplicado. El valor era menor, pero se han duplicado las exportaciones. Países como China han multiplicado por cuatro las exportaciones y están en el país número 11 de exportación. Argelia ha aumentado también, se han triplicado las exportaciones de Argelia por parte de Castilla y León. Hablando de León en concreto, Italia es el principal país al que nos dirigimos, luego también Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido. También el sexto país es Estados Unidos y, curiosamente, Corea del Sur, en el acumulado de enero a junio, Corea del Sur, que se exporta mucha carne congelada, por fino. No sé si sabéis que hay un acuerdo, Unión Europea-Corea del Sur, que probablemente haya facilitado. Es la Unión Europea, pero me preguntabas también mercados potenciales que nosotros consideramos que pueden haber potenciales mercados para productos que existen aquí en Castilla y León. Nosotros que consideramos, como además mercarios prioritarios de países, puede ser Estados Unidos, que está duplicando para productos como vinos, como aceites, carnes, pero Estados Unidos tiene un problema en la aduana, o sea, la FDA es muy exigente y necesitan una serie de certificaciones. Argelia lo consideramos también un mercado potencial para carne de bovino. China ha multiplicado por cuatro, como he dicho, las exportaciones y está ahora España, es el primer país exportador de aceite que antes era Italia, porque Italia vendía nuestro aceite, pero estamos siendo ahora los primeros exportadores, tanto en aceite, están entrando vinos, están entrando otros productos. Hay mercados potenciales, aunque exigen más dificultad, porque hay que hacer certificaciones halal, tanto Argelia como países de Oriente Medio, Emiratos y Arabia Saudí, que productos de tanta calidad como tiene Castilla y León, con sus quesos y productos de calidad, hay que exportarlos a estos países porque hay una clase media, media alta y productos gourmet entran muy bien en esos países porque no les importa pagar y entonces son países muy interesantes. Y Japón también está ganando mucha fuerza y lo consideramos potencial. Es más difícil exportar a esos países, pero son interesantes y ya se está haciendo. Muy bien, curioso lo de Corea del Sur. Oye, José Carlos, yo siempre estos años he estado escuchando a los empresarios que no hay financiación, que el grifo de la financiación está cerrado y que está cerrado también para procesos de larga modulación, como es abordar mercados exteriores, para consolidar las exportaciones, para abrir delegaciones en el extranjero. ¿Esto sigue así o ya el grifo se está abriendo? No. Ya como he comentado antes, ya la financiación sí que fluye con más alegría. En cuanto a lo que comentaba antes Félix Moracho, en cuanto a la exportación, la internalización, la verdad es que es fácil decir, las empresas se tienen que internacionalizar, pero yo aquí lo dividiría en dos puntos. Por un lado, la internacionalización desde un punto de vista de exportación directa al país o de implantación, como comentaba José Antonio. En cuanto a la… tanto en un sentido como en otro, creo que lo importante en este caso es que se apoyen, que las empresas se apoyen en las instituciones públicas, como en este caso en Instituto del Comercio Exterior, en ICES, en cámaras de comercio. Desde un punto de vista financiero, el consejo que puedo dar yo a las empresas desde nuestro punto de vista es que lo primero que tienen que hacer es evaluar las necesidades de financiación que tiene la empresa, qué riesgos van a asumir y cómo cubrir esos riesgos. En ese sentido, España Dueros disponemos de productos para minimizar o mitigar los riesgos de problemas de cobro. Cada vez en nuestro departamento es más habitual recibir consultas de empresarios que se ponen en contacto, empresas extranjeras con ellos, ofreciéndoles medios de cobro. Medios de cobro, como pueden ser garantías bancarias, créditos documentarios y, evidentemente, antes de vender, antes de que salga el producto de sus instalaciones, tienen que tener muy claro que esa garantía bancaria es válida, y es una garantía bancaria que pueda resultar efectiva, ni más ni menos. José Antonio, antes estabas comentando la necesidad de que dentro de las estrategias de las empresas se contemple la posibilidad de una implantación en el exterior. Estos años con la crisis yo he conocido casos de otros sectores. Tenemos el tema de la automoción e incluso de la construcción. Hemos conocido a muchos constructores que se han implantado, sobre todo en Sudamérica y en Marruecos, e empresas que hay de servicios de cambio de visas. Tenemos una en Salamanca, otro día le envió un WhatsApp al presidente de la compañía y resulta que estaba en Sidney, pero no estaba, le salió con toda la familia, cosa que no sabía. Pero eso luego en la industria alimentaria no ocurre, los casos son contados. Yo conozco el caso Dermi, que está en Portugal, Cascajares, que se fue a Canadá, tenemos helios con plantas en Alemania y en Marruecos, pero yo creo que poco más. Corrígeme, Félix, yo no conozco a muchas más. ¿Esto por qué? ¿Porque el sector le cuesta viajar, por el tamaño del sector, porque está muy apegado al producto, al producto lo que es apegado a la tierra? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, a ver, yo creo que el sector alimentario en mayor lugar es un sector muy exportador y lo ha sido siempre, porque España es uno de los grandes productores de alimentos de Europa. España además es un país enormemente competitivo en producción de alimentos y esto, todo hay que decirlo, es resultado de la enorme presión que tenemos de la distribución comercial aquí. Unos países con mayor presión de distribución comercial, que nos ha obligado a hacer mucha gimnasia y a ser muy competitivos. O sea, que España como exportador sí es. Lo que es cierto que dice es que no hay mucha implantación fuera. Yo creo que uno de los motivos más importantes es la falta de vocación. La falta de vocación y, como decía Eileen también antes, el tamaño de las empresas que es bastante pequeño en este sector. En España la verdad es que se ha vivido muy bien. Y hasta hace diez años se ganaba dinero y se podía hacer crecer tus empresas. Entonces, no había esta necesidad. Entonces, teniendo en cuenta que el sector alimentario, eso es un sector con empresas pequeñas que no siempre tienen las capacidades necesarias. Las capacidades necesarias, y siempre hablo mucho más de capacidades de formación que de capacidades financieras, porque yo creo que esto es fácil de resolver si tienes un buen proyecto. Pero son más complicadas. Por ejemplo, el mero hecho de que en el sector de alimentación hay muchos empresarios y directivos que no hablan idiomas, pues esto ya es una barrera importante. O que no tienen la experiencia de vivir fuera. Y por lo tanto, en entornos internacionales, que son diferentes, se sienten incómodos. Y esto es una barrera. Este tipo de barreras culturales son importantes. Cuando la necesidad ha apretado y ha habido que hacerlo, veo que hay empresas que sí lo hacen y que lo están haciendo. Todavía son pocas, es cierto. Pero, bueno, yo creo que Félix antes hablaba, insistía mucho en el concepto de colaboración. Y a mí me parece que este es un concepto muy útil para la internacionalización. Porque se puede colaborar en plataformas de internacionalización, incluso en compartir redes comerciales, en compartir oficinas comerciales. Y estas vías explotan poco. A mí me parece que en España tenemos la idea de que no se puede colaborar con nadie. Y esto no es así. Hombre, no vas a colaborar con tu competencia, que también se puede hacer. Hay empresas que las hacen y sacan partido, muchas. Pero, oye, no, es que tengo que ir solo. Porque si voy con alguien seguro que me acaba engañando. No, pues no es esto. No es esto. Sí, Alin, antes se habló de mercados. Ahora explícanos un poco cuáles son los productos que más exporta Castilla y León. Y si tienes datos también aquí de la provincia de León. En Castilla y León, los cinco primeros grupos de exportación, pero sin desglosar, son cárnicos, con un 31%. El segundo grupo son preparados alimenticios, que ellos incluyen productos de panadería, confitería, galletería, conservas vegetales, salsas, en tratos preparados en ese grupo. El tercero es lácteos. El cuarto es, delante de vinos viene, otro apartado que es azúcar, café y sucedáneos, pero el 90% que se exporta es café. Lo que pasa es que viene en ese apartado de Tariq. Y vinos, el quinto. Esto es como los más importantes. Entre los cárnicos, pues fundamentalmente bovino y ovino, fundamentalmente el 85% de los cárnicos es fresca y congelada, que se destina al exterior. Y también entre los transformados y embutidos, en Castilla y León son jamones y paletas. En León el sector cárnico es muy importante, pero va por detrás del sector lácteo. Y en el sector cárnico León lo que exporta es carne de porcino, fundamentalmente, y de transformados exporta chorizo y cecina poca, que está en América, pero cecina un 10% y en cambio exporta más de chorizo. Mejor que se quede de España. No, pero está saliendo mucho al exterior y con mucho éxito. Tenemos a un directivo del sector, luego que nos lo cuente. A ver por qué se está en el sector. En el sector de lácteos de Castilla y León, quesos fundamentalmente, y bueno, entra en ese apartado huevos, que se exporta un 20% también, hay grandes exportadores de huevos en Castilla y León, y el 50% en quesos. Antes, cuando me comentabas de mercados potenciales, se me ha olvidado uno importante, que era Canadá, porque ahora ha presentado la comisión al Consejo la firma de un acuerdo que lo llaman económico y comercial global, que si se firma son muy restrictivos en el tema del queso en Canadá y van a ampliar las cuotas de 13.000 a 29.000 millones de toneladas. O sea, que se van a ampliar cuotas no solo en queso, sino que se han llegado a unos acuerdos. Al final, el Consejo ha decidido que lo tienen que ratificar los 28 parlamentos, y entonces va a tardar un poco más. Pero es también un mercado interesante a donde se dirigen nuestros quesos. Aquí León tiene, el queso Valdeón está tomando mucho peso en las tiendas especializadas en Canadá, o sea, que una empresa de aquí que llega a Canadá cuando eso está copado por italianos y franceses, se está haciendo un plan sectorial de quesos desde ICES, desde la Consejería de Empleo, la ADE, también se está potenciando ahora para preparar este... si se llega a ratificar el acuerdo, pues va a ser también un mercado potencial. Y para no desviarme, en Castilla y León vinos también se exportan, pero en unas cantidades ya mucho más pequeñas, y piensos de alimentación a limán, en León fundamentalmente. En vinos en Castilla y León es el 10%, igual que lo que exportamos de café. Muy bien. José Carlos, te voy a preguntar qué consejos puedes dar a las empresas para buscar financiación, para abordar estos procesos tanto de exportación y luego ya de internalización, y te quiero contar. Bueno, ya tenemos uno que nos lo ha dado Carlos, sed prudentes, ¿no? Que he dicho por un financiero, pues está muy bien, sed prudentes. O sea, ese es el primer consejo que ponemos ahí casi con letras de oro. Y a partir de ahí, pues ser prudentes y, como comentaba, sobre todo, importantísimo buscar información. Buscar información. Lo que nosotros detectamos muchas veces en las empresas es que falta conocimiento. Falta conocimiento en cuanto a que no tienen muy claro dónde dirigirse para buscar mercados. Al final, ¿dónde pueden vender las empresas? ¿En qué mercado pueden vender las empresas sus productos? Yo creo que es importantísimo, como he comentado antes, que se apoyen en las instituciones, que disponen de mucha información y, además, creo que, Alín, corrígeme, tenéis una guía publicada hace no mucho tiempo, creo que se ha actualizado en el mes de junio, y la verdad es que es una guía muy completa. Desde un punto de vista financiero, nosotros disponemos de productos, tenemos líneas de crédito globales para la financiación de importaciones, para la prefinanciación de exportaciones a través de contratos, la postfinanciación con facturas, documentos de transporte. Ese tipo de líneas de crédito cubren también la apertura de garantías bancarias, de créditos documentarios, y cubrimos también el riesgo de cambio por la fluctuación de la divisa, por las posibles pérdidas en la fluctuación de la divisa. También disponemos de seguros de crédito para cubrir el riesgo comercial, de seguro de transporte, y fundamental, como he comentado antes, asesoramiento. Que las empresas no duden en solicitar asesoramiento, sobre todo porque, bueno, las formas de cobro, cuando una empresa te hace un prepago por anticipado, un poco de asesoramiento se necesita. Pero cuando te está ofreciendo una garantía bancaria, y sobre todo de determinados países, como pueden ser los países árabes, que las aperturas de los créditos documentarios son un tanto complejas, es conveniente acudir a especialistas que podamos explicar cuáles son los problemas y las dificultades que pueden tener las empresas a la hora de vender. Y, evidentemente, ese tipo de operaciones, antes de que el producto salga de las instalaciones, se puede modificar. Con lo cual, nosotros sí que aconsejamos que, por un lado, instituciones públicas, por otro lado, en nuestro caso, las entidades financieras, podemos asesorar y podemos cubrir los riesgos, los posibles riesgos por los medios de cobro. Muy bien, Alín, casi José Carlos nos ha puesto la pregunta en bandeja. Yo soy empresario, me quiero informar, quiero ver qué apoyos hay, cuáles, qué redes de exterior hay, qué ofreces votos desde Alices. Muy resumido, porque ofreces mucho. Pero, básicamente, si un empresario de Castilla y León va a Alices, ¿qué es lo que puede obtener en Alices Castilla y León? Pues, la misión es el impulso a la internacionalización y el apoyo a las empresas de Castilla y León, en especial las PYMES, además. Cuenta con una red territorial, que en Castilla y León son las responsables de yo, y estamos en la SED en Valladolid, pero estamos a la disposición de todas las empresas castellanas y leonesas que quieran cualquier tipo de información. Y luego contamos con una red exterior, una valiosa red exterior, que son las oficinas económicas y comerciales de la Embajada de España en esos países, como bien decía Félix, que muchas veces no las utilizamos, porque, bueno, voy a ir yo ahí a la Embajada, pues, aunque vayáis por ahí, lo tengáis todo hecho, es interesante que vayáis, porque ellos tienen personal local, conocen, les gusta saber qué empresas están ahí y, de alguna forma, pueden ayudar. Se realizan unos servicios que nosotros los llamamos servicios personalizados, realizan estas oficinas, como es la búsqueda de potenciales clientes, agendas de reuniones, si va a ir uno a una actividad, a una feria, pues, pueden hablar con la oficina para que le convoque reuniones con gente interesada en su producto o servicio. Hay apoyo logístico, un apoyo institucional. Hay, cada vez se está haciendo más servicios ad hoc a las empresas. Ha habido empresas que han pedido que les hagan un mail y difusión o un showroom. O sea, se encargan, como son muy variopintas las oficinas, porque no es lo mismo la de Luanda que Nueva York, siempre poneros en contacto si necesitáis algo en ese país, que si no lo pueden hacer, os lo van a decir. Pero por intentar, yo sé de las que digo, no pierde uno nada. Entonces, son una serie de servicios que se puede dar. Y luego, pues, ya desde los tres ejes que tiene ICES, que es formación, que es fundamental a la hora de salir, información y asesoramiento. No solo informarte, te tienen que asesorar. Y la parte de promoción. En esos tres ejes, pues, nosotros tenemos servicios, actividades, programas. Destacar, a lo mejor, un programa con apoyo económico, que como estaba hablando antes con Beatriz, es el antiguo PIPE, pero que ahora lo lleva solo ICEX, que es un programa de iniciación para aquellas empresas que no han exportado nunca o hasta el 35% de su facturación. Ese programa no solo tiene un apoyo económico para determinadas actividades, páginas web, certificaciones, etcétera, con un tope y cofinanciado al 50%, sino que tiene 30 horas obligatorias de consultoría, con un consultor homologado, de lo que uno del sector que va a tratar. Con lo cual, al principio, si está muy verde la empresa, le decimos que espere, que tenga un poquito más de músculo, que esté un poco más preparada y cuando, y si no, pues entra en este programa y muchas de estas empresas han triplicado sus exportaciones y creo que es interesante invitaros. O sea, nos ponemos, yo me pongo a disposición desde Valladolid, por mail, teléfono, pero os invito a que entréis en la página web de ICEX, que existe también una iniciativa que es la Ventana Global, a raíz de, en esa Ventana Global podéis por mail o un teléfono de cientos cualquier tipo de consulta, tanto de financiación como de internacionalización, aspectos fiscales, certificados a necesitar, porque en esta Ventana Global se encuentran, no solo ICEX como institución, sino la Secretaría de Estado de Comercio, ICO, Cofides, Cedeti, Enisa, y no sé si me dejo alguno, pero que son todos los organismos que puedan intervenir en la exportación. Muy bien. José Antonio, ya para finalizar, y en este ánimo de animar a la gente que también contemple esos procesos, la implantación en el exterior, ¿nos puedes contar algún caso de éxito que conozcas tú como estudioso de la industria? Bueno, hay muchos. A mí uno que me gusta mucho es el de Bonduel en Rusia, porque han tenido una historia de éxito espectacular. Bonduel, y ya más porque me gusta mucho, como ejemplo, el proceso paulatino por el cual lo han ido haciendo. Bonduel llegó a Rusia en 1994, cuando estaba recién salido del comunismo, entonces básicamente se hicieron una estrategia de exportación y mandaron dos personas para allá, básicamente para hacer marketing y anuncios. O sea, la estrategia era de muy bajo riesgo y por cierto, tuvieron la gran suerte de ir a Rusia en un momento donde la gente cuando veía la tele se levantaba durante la película y lo que venían era para ver los anuncios porque era lo que les gustaba, era lo que no conocían. Aquí lo hacemos al revés, aquí vemos la película y durante los anuncios nos vamos al cuarto baño y tal, ahí lo hacían al revés. Entonces, bueno, pues empezaron con exportación, una estrategia de bajo riesgo, muy prudente, que les permite con poca inversión ir conociendo el mercado. También es verdad que el producto de Bonduel, Latas, son productos que viajan muy bien, porque necesitan frío, porque tienen larga vida, porque son productos, entonces, bueno, esto lo facilita. Cuando empezaron a ver que la cosa iba bien, empezaron a internalizar la logística y asumir, por ejemplo, los distribuidores que les hacían, los mayoristas que les hacían todos los trámites de importación, pues dijeron, bueno, esto vamos a hacer ahora. Los mayoristas que les hacían la distribución, ellos empezaron poco a poco a gestionar ellos directamente la gestión de las cuentas clave. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer con poca gente, es mucho volumen y la logística es muy simple. Después, incluso, tuvieron una oportunidad y compraron una fábrica con 10.000 hectáreas locales. Pero eso fue 12 años después y ahora tienen una empresa 100% rusa, donde los comités de dirección ya son el ruso y todo, y que el embargo no le ha afectado. esto es una cosa... Entonces, lo que me gusta es esa progresión durante 20 años de ir poco a poco y me parece que es un ejemplo que enseña mucho a la gente de que lo primero que... O sea, no tienes que ir, bueno, venga, vamos a Brasil, a comprar una empresa y de que te he parado. Primero empieza a conocer el mercado, entiende, internacionalizarse es un proceso de aprendizaje. Siempre digo que si estás en una crisis en tu empresa la internacionalización no te la resuelve. La internacionalización te resuelve la siguiente crisis que vas a tener, pero esta no, porque es un proceso de 5 o 10 años. Vas a tener que aprender, te vas a equivocar, te vas a tener que salir, vas a tener que invertir y perder dinero y rectificar. Entonces, bueno, pues me parece que aprender, como en el caso de Bonduel, de una forma paulatina, pues a mí me parece un ejemplo muy interesante. Muy bien. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, aprovechando la presencia que tenemos de los invitados en la mesa redonda. No hay ninguna pregunta. Ahí hay una. Hola, buenas tardes. Para Lin, quería saber si dentro de las empresas exportadoras agroalimentarias de Castilla y León, si ustedes tienen datos o una idea del grado de profesionalización de las personas que están al frente de la exportación. Es decir, son personas que se han formado, son personas formadas, por supuesto, en comercio exterior, con el máster, por ejemplo, del ICES, o si, por el contrario, en Castilla y León lo que encontramos es el típico director financiero que de repente chapurrea un poco de inglés y lo mandamos a ver si sabe o puede vender. Un poco es eso. ¿Qué perfil se encuentra al frente de los departamentos de exportación de nuestras empresas? Gracias. No te puedo dar un estudio estadístico ni se ha hecho un estudio como tal, pero realmente las empresas que están exportando, nosotros hemos tenido empresas, sobre todo, te hablo por la experiencia de las empresas que pasan por nuestro programa de iniciación. Al principio pueden ser tres o cuatro personas, no saben a lo mejor inglés, pero siempre al final han contratado a un becario de segunda fase de ICES o a otra persona de SCAL, siempre tienes que tener una persona con formación que lleve la empresa. Los que llevan la empresa muchas veces son empresas familiares que lo han hecho de una manera, pero si sigues, si no te profesionalizas ni te formas, al final puedes hacer alguna aventurilla en el exterior, pero nada más. Las empresas que salen es fundamental tener a alguien con idioma. Nosotros cuando vamos a visitar empresas, bueno, ¿y de aquí sabe alguien inglés? Bueno, pues que sepáis que vais a tener que contratar a una persona, aunque sea a medio. O sea, si tú no tienes a alguien que tenga conocimiento o puedes aprender tú con ese consultor, pero todas esas empresas que empiezan a exportar al final acaban contratando a alguien para salir al exterior. O sea, se hacen más profesionales, pero no quita que sepan más que los de la empresa. Los de la empresa tienen el conocimiento de su producto, de cómo hacerlo, qué es lo que quieren, pero si esa, y en muchos casos son los hijos de estas personas que ya también han estudiado y se enfocan por un máster especializado o algunas cosas, pero es muy difícil salir al exterior sin conocer. Hay casos que empiezas, pero luego cuando quieres crecer se necesita una profesionalización. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues yo creo que se han merecido un aplauso a nuestros invitados hoy. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda en la que contamos con la presencia de Beatriz Escudero, consejera delegada de Farmadus, José Luis Núñez, gerente de Viñas del Bierzo y Luis Esteve, director comercial de Embutidos Pajariel. Os voy a dar unos breves datos de las empresas. Farmadus es una empresa de Leonesa que lleva más de 50 años elaborando infusiones saludables 100% naturales y que se caracteriza por poner el foco en la tecnología y en la I+, D+, E. En la actualidad es la primera multinacional española en plantas medicinales al contar con delegaciones en países como Estados Unidos, Portugal, Bélgica, República Dominicana o las Antillas holandesas. Por su parte, Viñas del Bierzo es la primera bodega cooperativa de la comarca del Bierzo al contar con más de 53 años de historia. Tiene más de 500 socios y una producción anual media que supera los 3 millones de litros que abarcan tintos rosados, blancos espumosos y frisans. Y Embutidos Pajariel, por último, es una empresa familiar fundada en 1945 con fabricación propia de embutidos tradicionales de alta calidad como chorizo, cecina, lacón, salchichón, jamón, lomo y botillo del Bierzo. Cuenta con dos plantas de producción y hace más de 20 años empecé a exportar sus productos a la Unión Europea y también a otros países como Brasil, Argentina o Chile. Pues Luis, como veo que eres el primero que te han puesto esto, es fácil entonces. Bueno, hemos dado unos datos de vuestra empresa, explícanos qué porcentaje de las exportaciones en vuestra empresa representan sobre la facturación total y un poco cuál ha sido la evolución de estos últimos años que ha habido sido muy… os habéis mostrado muy dinámicos en los mercados exteriores. Sí. Bueno, buenas tardes. Comentarte que sí que es cierto que una de las características de nuestra empresa desde hace… tú comentabas 10 años, ya llevamos más de 15 años tratando de hacer exportación y haciendo exportación. Los primeros años, como bien estaban comentando, era un tema muy complicado, es un tema muy lento, pero sí que poco a poco va dando sus frutos. De hecho, en nuestra empresa en estos momentos el 25, entre el 25 y el 30% de la facturación global de nuestra empresa ya es de la exportación. Y los últimos años, como bien dicen, una de las características que hay que tener es tranquilidad y paciencia, aparte de otras muchas, pero durante los cuatro o cinco últimos años sí que es cierto que nos hemos encontrado que hemos doblado lo que es la facturación en la exportación. Bueno, pues tenéis un porcentaje bastante elevado para ser una empresa cárnica. Yo creo que conozco otras empresas cárnicas si me hay unos porcentajes de exportación más bajos. Sí, sí que es cierto. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, son 15 años, fundamentalmente en el mercado que nos hemos dirigido sobre todo en Europa, ¿no? Y en estos momentos es el 25 o 30% y el proyecto que nosotros tenemos en estos momentos es cara a cinco años que como mínimo sea el 40 o el 50% de la facturación de la empresa. Es decir, que estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque creemos en ello y los resultados pues nos los están empezando a dar. Muy bien. En vuestro caso, Beatriz, ¿qué porcentaje representan las exportaciones sobre la facturación global y un poco cómo evolucionan en los últimos años? Vale. Pues en nuestro caso, en el caso de Farmadus, las exportaciones son aproximadamente en torno a un 35% de nuestra facturación total. Y si tomáramos como base de estos últimos años, tomamos como base el 2013 y como referencia a la facturación estimada del 2016, en estos años nuestra facturación, la facturación total de la empresa ha aumentado en un 30% y las exportaciones han aumentado en un 40%. O sea, también estáis apostando Estamos ahí, estamos apostando indiscutiblemente. Sí, Luis, y vosotros con la bodega. Nosotros empezamos tarde. La bodega tiene 53 años, pero realmente el proceso de internacionalización de exportación. Lo empezamos, hubo un primer intento que fue una bofetada terrible en el año 2008 y después ya hubo un segundo intento que fue en el 2010 que ya lo hicimos, pues como se comentaba antes, un poco más, con más cabezas. Es decir, analizando a dónde teníamos que ir, dónde podría encajar nuestro producto, dónde podría tener éxito desde un principio. Empezamos con un 0,3% en aquel 2010 y hemos cerrado este 2016, pero nosotros cerramos el 31 de agosto, con un 11,3%. Un 11,3%. No es mucho, pero bueno, yo creo que en cinco años y partiendo de cero ha sido un avance considerable. Como siempre los fracasos se aprenden más que los éxitos. si quieres y puedes compartir con nosotros qué os pasó en el año 2008, en qué os equivocaste, porque puede servir para que la gente que está aquí en la sala diga, bueno, pues ya sé lo que no debo hacer. ¿Qué os fallo? Si lo puedes contar, ¿es o no? Sí, sí, vamos, el gran error fue llegar a un país y pretender no adaptarle el producto al país. Eso os iba a preguntar luego. Es decir, nosotros llegamos, en Europa es relativamente sencillo, el mercado es muy similar al nuestro, entonces no hay problemas, por ejemplo, con cosas que nos parecen tan nimias como el etiquetado. Pero resulta que la primera intentona que hicimos a China se invirtió mucho tiempo en personal, en tiempo, en ferias y no nos dimos cuenta de una cosa tan sencilla como que en China el blanco es el color de la muerte. Es decir, cuando se te muere el marido o la mujer en China se ponen de blanco, no de negro. Todas nuestras etiquetas eran blancas. Todas. Con lo cual, el manporro, y digo manporro por utilizar una palabra suave, fue monumental. Bueno, pero ha sido un vino para los entierros. ¿Visto así? Un país con poca cultura de vino y encima le llegas con las cajas blancas, etiquetas inmaculadas, claro, aquello fue terrible. Un error gravísimo que encima nos obligó a estar dos años desaparecidos porque hay mercados en los que no puedes hacer la intentan hoy y mañana volver. es mejor no mirarme equivocado, me voy y no aparezco por aquí hasta dentro de dos años y ahora las exportaciones a China son el 80% de ese 11,3%. O sea, que volvisteis al ataque y ya con éxito. Pero nuestros vinos en China no tienen nada que ver con lo que vendemos aquí. Nada. Están adaptados a su mercado y a su gusto. Luis, para... Sí. De todas maneras, yo creo que la primera experiencia de exportación fue como bien comentaba el Ices, con un consorcio en el cual compartimos que hace más años de eso, en el cual lo compartimos, ¿no? Ahí fue donde posiblemente Viña del Bierzo y Embutidos Pajarí fue cuando empezó a dar sus primeros pasos en el exterior. Creamos un consorcio a través del Ices, se había creado, en la cual éramos cinco empresas, si no me equivoco, y ahí fue donde iniciamos la exportación. Y ahora mismo, ¿cuáles son vuestros principales mercados y el crecimiento también? ¿En qué países se ha basado? Para nosotros, nuestros principales mercados en estos momentos es Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, fundamentalmente. El mercado que más se está creciendo para nosotros en estos momentos es Inglaterra y Alemania. Francia es un mercado que ya tenemos bastante bien e Inglaterra sí que el producto español en estos momentos ya lleva unos cuantos años está de moda. Es el producto, de hecho, yo no tengo ahora mismo los datos bien, pero bueno, allí un poco el que reina como en casi todos lados es el producto italiano en el sector nuestro y sin embargo, en estos momentos el producto español la verdad es que está creciendo mucho y le está comiendo mucho terreno al producto italiano que es fundamental. ¿También exportáis cecina? Porque es un producto muy local, o sea, todas las de jamón fuera y el chorizo y todo el mundo sabe lo que es. Aunque ella dice que hay poca exportación de cecina, sí que hay, sí que, vamos a ver, nosotros es cierto que lo que más exportamos es fundamentalmente chorizo, pero el segundo producto que más exportamos es cecina. Tuvimos también, por no internacionalizarnos en su momento, tuvimos el problema sobre todo de Rusia, nosotros estábamos haciendo grandes exportaciones, el mejor cliente, uno de nuestros mejores mercados era el ruso en cecina, precisamente. En estos momentos estamos tocando los mercados árabes que vamos a ver que por el tipo de producto que es, es importante para ellos, ¿no? Pero sí que en Europa, vamos, hace muchos años ¿qué ocurre? Que se consume lo que es, fundamentalmente, lo que es la Bresaola, el producto italiano, que es un producto mucho más suave, más fino, que no es tan fuerte, digamos, como puede ser la cecina, ¿no? Entonces, el cambio ese de sabor sí que para un poquito el tema, pero nosotros, año a año, cada vez, se va poquito a poco implantando más el tema de la cecina. En Inglaterra, en la cadena Waitrose, por ejemplo, tenemos cecina, en Bélgica, en la cadena de Les tiene cecina, en Alemania, en la cadena Rebe tiene cecina, quiere decir, vamos a ver, no son grandes cantidades, pero sí que poco a poco vamos haciendo pasitos hacia adelante. Y, desde vuestro caso, ¿cuáles son los principales países de destino y dónde más estáis creciendo en los últimos años? Pues, fíjate, en otros, Farmados es una empresa pequeña y como nos pasa a muchas empresas pequeñas, los recursos son limitados. Por lo tanto, una cosa es los sitios a los que a ti te gustaría llegar, dónde te gustaría estar y otra cosa es los pies en el suelo y lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Entonces, en nuestro caso, al contrario de lo que suele ser lo habitual, la Unión Europea es quizá de los sitios donde menos exportaciones tenemos, sino que nuestro foco está principalmente, pues, por un lado, en Estados Unidos y, por otro lado, en países árabes, en la zona, bueno, en Oriente Medio. Son las dos zonas que sé que son muy alejadas, pero que realmente son dos zonas que para nosotros son muy importantes, son las que más hemos invertido estos últimos años y en las que, además, estamos viendo que van a ser, las que más van a crecer en nuestro caso. También es cierto que, igual que los demás, hemos tenido otras zonas donde hemos tenido experiencias varias, como es el caso, por ejemplo, de países latinoamericanos. Allí lo que nos ha pasado es que ha habido países donde sí que las exportaciones han ido muy bien y otros en los que hemos tenido rotundos fracasos, principalmente porque son países que lo que tiene que ver con nuestros productos, con las plantas en infusión, tienen a veces una reglamentación sanitaria, no que sea excesivamente exigente, sino que es, tremendamente absurda y que, además, es una reglamentación que solo aplica a los que venimos de fuera, no a los locales. Y si tienes en cuenta esto, si esto lo unes a que muchas veces el precio facial, o sea, el valor facial de los productos es bastante bajo, pues hace que eso dificulta mucho. Y una de nuestras grandes, así también, de nuestras grandes bofetadas, pues como comentaba antes José Antonio Boquerini, fue en Brasil, donde decidimos que sí que era un sitio estupendo para exportar porque iba a crecer mucho y además tenía mucho potencial y era un mercado estupendo. Y no tuvimos en cuenta pues muchas de las cosas que comentabas antes y otras más. Y también ha sido uno de nuestros grandes fracasos. O sea que hay de todo, como en todos los lados. Bien, José Luis, a la hora de abordar los mercados estuarios, ¿qué estrategia utilizáis? ¿Contrastáis con importadores? ¿Abrís una delegación? ¿La hacéis desde la propia bodega? ¿Qué estrategia? ¿O aplicáis diferentes estrategias según los mercados? Sí, dependiendo del mercado al que te dirijas, vas de una manera o vas de otra. El mercado europeo es un mercado más fácil, más accesible desde España. Es decir, se presenta una persona de la bodega en Holanda o en Bélgica o en el Reino Unido y es más fácil entablar conversación con un posible distribuidor, con un posible intermediario, incluso con puntos de venta directos, que si vas a Asia. Aquí entra muy en juego el factor cultural. Yo, de hecho, tengo un libro que me gusta mucho leerlo, un libro de cabecera, que es Cómo tratar a las personas según el país en el que estés. Incluso cuando vienen importadores a visitarnos, pues me lo leo, porque, bueno, recientemente tuve la visita de una persona de Japón con la que estamos a punto de cerrar y en ese libro me ponía que no me extrañara si después de una buena comida el señor se me dormía. Se me durmió. Y yo aguanté esto y camento los 15 minutos mientras él dormía. Y, oye, relajado. Le pusimos cecina, por cierto, de pajarín. Y le dio gustar tanto la cecina y el vino que el señor se echó una cabezadita de 15 minutos y además fue como se resucitara. Esta me ha pegado a nuestra cultura, la asistía española. Él abrió los ojos como si hubiera resucitado y continuó la conversación donde lo habíamos dejado y perfecto. Mira, a los españoles no llegamos. Nuestro mercado actualmente más potente es Asia y a Asia sí que fuimos de la mano de una persona que conocía muy bien el mercado asiático, sobre todo conocía muy bien el mercado chino y fue la persona que nos dijo aquí tenéis que venir de esta manera, de esta forma, tratar a la gente de esta manera determinada. Los negocios se hacen así y yo creo que el éxito que estamos teniendo, éxito entre comillas porque llevamos tres años en Asia, pero vamos, el buen funcionamiento y el crecimiento que está teniendo en Asia es gracias a que en este caso hemos sido de la mano de esta persona. En Alemania, pues bueno, lo he hecho yo directamente. Hay que adaptarse un poco, igual que tienes que adaptarle el producto, hay que adaptarse al país y a las personas con las que vas a tratar. Y vosotros, Luis, ¿cómo lo estáis haciendo? Nosotros fundamentalmente como lo estamos haciendo, vamos a ver, como te comentaba, nuestro mercado principal en el exterior es en Europa, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo a través de importadores y lo estamos haciendo con la gran distribución directamente. La logística hoy en día, aunque en la zona que nosotros somos, el Bierzo, que está allí en la esquinita, todavía está complicado, es decir, tenemos un plus en contra en ese sentido, pero la verdad es que la logística cada día funciona mejor a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo que es la gran distribución la hacemos directa y lo que es la tienda especializada, restauración, etcétera, etcétera, lo hacemos a través de importadores, importadores, lo que sería un distribuidor aquí al uso, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ese sentido la cosa nos está yendo bien. es totalmente diferente ya cuando estamos hablando de los mercados sudamericanos, como estaba hablando Beatriz, de Brasil, de Argentina, de Chile. Nosotros ya hemos y estamos finalizando y hemos hecho la homologación para esos países y ahí sí que ya el pensamiento nuestro, sobre todo en Brasil, el pensamiento nuestro ya abarca un poquito, es un poquito más ambicioso. ¿Por qué? Porque el introducir, sobre todo en el tema cárnico, los aranceles son carísimos, entonces te descompensan un poco todo el esfuerzo que tú realizas para tratar de hacer un producto bueno con un precio competitivo, cuando llegas allí para proteger sus productos, como es normal, los aranceles son muy caros, ¿no? Y ahí sí que llevamos ya un año, año y pico, dándole vueltas al tema para tratar de montar una empresa allí, ¿no? Lo que sucede que no es fácil, es muy complicado, es muy complicado, porque para eso el primer paso que tienes que tener es también la persona o las personas adecuadas en el país y eso estamos hablando de muchas cosas, Sí, aparte que Brasil es tan grande que es un subcontinente, vamos, ahí para elegir si estás en un sitio en otro te puedes equivocar mucho. Es un país muy grande, es un país que tiene mucho potencial, pero sobre todo en el tema de cárnicos es complejo, lo otro lo desconozco, pero en cárnicos es complejo fundamentalmente por el tema de aranceles en la aduana. Beatriz, hemos escuchado antes el caso que nos comentaba José Luis por no adaptarse al mercado local, lo que les ocurrió. ¿Vosotros adaptáis el producto, también, en los mercados locales incluso a las infusiones que parece que no da lugar a que se haga? No da como para mucho. Es una infusión aquí en cualquier sitio. Os podría sorprender de verdad de lo que es un mundo de infusiones. Vamos a ver, pero eso nos pasa también en el mercado local. Es decir, envasamos infusiones, o sea, desarrollamos y envasamos infusiones, unas que son para el canal Horeca, otras son para el canal Horeca, que son infusiones premium. Después tenemos infusiones más alimentarias, tenemos complementos alimenticios, tenemos medicamentos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que adaptar nuestras infusiones, las que van al canal Horeca, llevan distintos formatos. Es decir, a veces, incluso, la misma mezcla, si va para pharma, lleva una, no sé, es distinta que si va a Horeca o que si va a Horeca. Entonces, si esto lo trasladas hacia afuera, si lo llevas a un mercado global, lo llevas a un mercado, o sea, a lugares incluso muy lejanos donde el cliente, donde el consumidor es muy distinto a nosotros, evidentemente, la adaptación es fundamental. Y os puedo poner dos ejemplos. Nosotros hicimos un desarrollo de una línea de infusiones con azafrán. El azafrán que es un, vamos, es un buenísimo potenciador de aromas y sabores. Entonces, nos venía muy bien para poder potenciar, pues eso, algunos de los, para sacar lo mejor de cada una de las plantas. Bueno, pues cuando hicimos este desarrollo, que además lo hicimos con la Universidad de Albacete para tener mayor conocimiento sobre el azafrán, ¿qué nos pasaba? Que estas infusiones, cuando las fuimos a comercializar a Emiratos Árabes, el tiempo de infusionado que nosotros recomendábamos para estas infusiones es muy diferente al que recomendamos aquí en España o al que recomendamos en Estados Unidos, porque el gusto es diferente. Otra de las cosas, uno de los proyectos que también ha sido curioso ha sido con una de nuestras líneas, la línea Helps, que es una línea que en Estados Unidos lleva un packaging que está con muchísimas letras totalmente escrito como si fueran los paquetes de cereales porque a los americanos les encanta esto de sentarse, tomar una infusión en torno de cereales y ponerse a leer el pack, les cuesta muchísimo y en cambio este tipo de pack en España no funcionó y realmente aquí tuvimos que cambiarlo y tener un pack en el que había muchas más imágenes en el que era todo mucho más intuitivo y mucho más fácil. Entonces adaptarse al cliente siempre, absolutamente. Ahora también hay que decir lo que tampoco hay que hacer es pasarse y personalizarlo en exceso que eso hace que pierdas eficiencia. Yo sabía que en España se leía poco libros y poco literatura pero no sabía que no leíamos ni los envases. No leemos ni los envases. Lo cual eso lo sabemos que es uno de los eso ya es uno de los grandes problemas que tenemos. Oye José Luis, aparte las etiquetas antes me ha parecido entender que también el vino lo elaboráis de forma diferente para China. No, fíjate, estaba pensando ahora mismo en ese aspecto. O sea, nosotros lo que hemos hecho es una adaptación sobre todo de pacajín. Sí. El vino a los chinos por ejemplo a los coreanos a los japoneses les gusta vinos con cuerpo les gustan vinos con mucho color vinos con muchos aromas que pueden apreciar muchas cosas pero el pacajín para ellos es fundamental. Nuestro gran error la primera vez fue el pacajín no fue el vino no fue el producto no hemos cambiado el producto evidentemente un producto vivo como el vino un año tiene una cosecha excepcional y los vinos son excepcionales y otro año tiene una cosecha un poco más normal y los vinos siguen siendo excepcionales eso que os quede claro entonces lo que hubo que cambiar en los mercados a los que fuimos fue el pacajín lo que comentaba Beatriz ahora es que me estaba acordando precisamente de eso en China les encanta la literatura en las etiquetas y si les pones un rey una reina un marqués un conde una herradura un tal bueno entonces ya eso es la munda en Estados Unidos igual pero en Hispanoamérica por ejemplo en Colombia en Perú nos hemos encontrado que aunque prefiera las etiquetas limpias entonces hemos retirado las contraetiquetas el producto es el mismo solo adaptamos el pacajín cajas de 12 que aquí son de lo más habitual de 12 botellas pues no son nada habituales en Hispanoamérica ha habido que hacer cajas de 6 rediseñar cajas rediseñar envases y eso ya no es solo rediseñar una caja es que tiene una cantidad de implicaciones posteriores inmensas porque son cuantas que hay en un palé logísticas contenedor que no te caben el mismo número de cajas una cosa tan sencilla como adaptar una etiqueta o cambiar una botella supone cambiar la botella la caja el número de cajas por palé el número de palés en un contenedor entonces el producto y más en algo tan específico como el vino con una denominación de origen prácticamente no se varía no se toca lo que hacemos es una adaptación de marketing puro y duro yo creo que al final es lo que hacemos todos la cecina es la misma aquí que adaptéis también los puestos estoy totalmente de acuerdo con ellos dos lo que adaptas fundamentalmente vamos a ver si nosotros vamos a Alemania a Francia a Inglaterra a vender producto español lo que no vamos a ver te puedes adaptar un poquito a lo que ellos necesitan pero tú estás vendiendo producto español no inglés o italiano sino ya hay otros que venden ese producto entonces sí que hay en ciertos productos por el sabor fuerte la zona de León la zona de León es una zona que el chorizo habitualmente gusta mucho ahumado un ahumado fuerte es decir tú se lo das pasa en Barcelona que se lo das a los catalanes y te dicen que están que están comiendo humo que no están comiendo chorizo entonces en el exterior todavía más entonces lo que adaptas es un poquito esos sabores fuertes para tratar de llegar al mercado porque si no no llega pero fundamentalmente lo que se cambia o lo que transformas o eso son los packaging y el tema de los etiquetados el tema de los formatos etcétera pero lo que es el producto al final lo que tienes que tratar es de vender el producto español porque si no te equivocarías o nosotros consideramos que nos equivocaríamos bueno me imagino que cuando salís a los mercados internacionales la competencia es brutal claro con esta economía globalizada ya vienen de todos los lados ahora mismo tema de los vinos todos los vinos del nuevo mundo que a un precio me ha gustado vinos de mucha calidad un poco cuáles son vuestros principales competidores en los mercados y por qué no qué os está gustando qué os están haciendo bien y que aquí en Castellalón podríamos copiar o hacer algo similar bueno como bien decías efectivamente en un mercado global la competencia es férrea es fuerte pero es cierto que de la misma manera que nosotros ya podemos salir fuera puedes ir a cualquier parte del mundo con tus productos siempre cuando te atrevas a hacerlo de la misma manera también cualquiera de ellos puede venir aquí aquí a tu casa a comerte tu terreno en el caso de nuestro caso en el caso de las plantas o de las infusiones los dos países más potentes son China y la India podéis imaginar y entonces realmente es verdad que competir con ellos es francamente complicado por lo tanto en este caso nosotros lo que hicimos fue mirar dentro de casa y ver cuáles eran nuestras competencias o sea qué era aquello que nosotros hacíamos bien qué era aquello que nosotros podíamos era nuestro valor diferencial y que podía interesar al cliente estuviera donde estuviera y entonces en este caso pues por ejemplo nos dimos cuenta de que la mayor parte de las empresas de nuestro sector son empresas que vienen del mundo de la alimentación son empresas que vienen de hacer té manzanilla poleo y ese tipo de cosas y a partir de ahí se meten a hacer otro montón de ellas desde meterse a hacer productos más premium a meterse a infusiones funcionales nuestro caso es justamente al contrario nosotros venimos de Manasul y venimos del mundo pharma entonces nuestra manera de trabajar es totalmente distinta primero poner en valor que seamos un producto español que es importante que seamos un producto fabricado en Europa que eso es importante somos una empresa que por nuestra forma de trabajar aportamos muchísima seguridad tenemos un conocimiento de las plantas y tenemos unos controles en proceso que realmente nos diferencian de nuestra competencia y eso es un valor que si nosotros somos capaces si nosotros nos lo creemos y somos capaces de transmitirlo fuera de verdad que para el cliente eso es importante y el segundo pilar fundamental es la innovación y la innovación en todos los aspectos desde la innovación en mezclas la innovación en producto a la innovación en imagen y para eso en nuestro caso fundamental el equipo la gente con la que trabajamos es algo fundamental y esos dos pilares son los que nos han dado una serie de competencias que nos permiten salir fuera y hacer cosas distintas y una cosa importante por ejemplo que decía Luis que decía bueno salimos de aquí y nos sentimos muy orgullosos de ser españoles y además vendemos vendemos productos españoles pues bueno imaginaos nosotros que no se nos ocurre ir a países árabes a vender infusiones a vender té y no somos ingleses ni nada que se le parezca ni ingleses ni indios ni chinos muy bien pero es que nosotros hacemos cosas distintas y nos encanta hacer cosas diferentes y nos sentimos tremendamente orgullosos de hacer cosas distintas y cuando la gente de verdad eres capaz de saber cómo es el cliente cómo es el consumidor y aportarle valor y le enseñas algo diferente se engancha ahora ha sido vuestro caso porque el mundo está en un lado de vino sale uno aquí fuera y todo el mundo hace vino y además lo hace bueno en nuestro caso hay una pequeña ventaja competitiva y diferenciadora del caso de la carne de Luis o el caso de las infusiones de Beatriz que es la palabra abierzo eso es una ventaja también es un pequeño inconveniente porque si creces demasiado lógicamente tu producción está amparada por una denominación de origen por una marca de calidad y si no hay producto no le puedes dar salida es decir si se producen 10 millones de kilos de uvas y tú vendes 8 millones de botellas sabes que vas a llegar con máximo a 10 y eso supone acaparar todo pero la palabra abierzo en nuestro caso sí que es una ventaja adicional porque nos sirve para diferenciarnos por el simple hecho de poner abierzo o poner una tirilla en mercados exteriores y sin más ahora que parece que desde hace como 4 o 5 años para acá está muy de moda el vino de abierzo sí que es cierto que en mercados más alejados donde abierzo no significa nada porque en Europa sí que abierzo se reconoce o en Estados Unidos pero por ejemplo en Asia abierzo pues no significa nada ahí es donde entra en juego la marca España yo ahí sí que considero que la labor que se ha hecho durante los 20 últimos años de la marca España ha sido muy importante nosotros las contraetiquetas que os comentaba antes del tema de la literatura no las traducimos en Asia no quieren que se traduzcan de hecho una de las primeras veces nos gastamos un pastizal en un traductor para que nos hicieran las etiquetas en chino y fue un soberano fracaso porque el chino pensaba que era un producto falsificado mientras que se lleva el texto en español va todo es que no ponemos nada ni tan siquiera en inglés va todo en español y lo quieren así todo en español ¿por qué? porque se asocia el producto con un producto de España y España es producto de calidad y lo mismo que ocurre con el vino lo asocian con productos cárnicos o con otro tipo de productos sobre todo productos vegetales que van de España y que son muy bien considerados en Asia yo creo que la marca España es una marca que habría que potenciar porque realmente es un paraguas bueno para todos independiente que después cada uno aportemos nuestra pequeña peculiaridad o particularidad como puede ser Vierzo como puede ser Somontano o puede ser no sé Rivera del Verbo Y en vuestro caso Luis ¿qué valor añadido es el que aportáis para abordar los mercados exteriores frente a la competencia que también es muy potente? Nuestra competencia como comentaba antes fundamentalmente hay dos países que son Francia que tiene un historial charcutero muy importante y después Italia que es otro posiblemente en estos momentos no en estos momentos ya hace mucho tiempo es Italia a nivel de exportación en todos los países es lo que la que más cantidad está exportando así que es importantísimo el tener un producto diferenciado era lo que hablábamos yo puedo adaptar un poquito en lo que comentaba antes del humo y tal pero yo tengo que buscar una diferencia es fundamental tener una diferenciación en el producto no solo del exterior como puede ser el italiano o el francés sino hasta de tu propia competencia a nivel nacional porque es cierto que en los últimos años ha habido muchas empresas no solo ya de Castilla y León de Castilla y León por supuesto pero ha habido muchas empresas a nivel de en el territorio nacional que se han salido a la exportación entonces también ya te encuentras una competencia de tu propio de un producto similar aunque es cierto que el producto de Castilla y León y sobre todo yo hablo de León sí que tiene o marca unas diferencias con el resto de productos son productos digamos aunque utilizas porque lo primero que tienes que tener son unas instalaciones como bien decía Bea unas instalaciones bien preparadas para poder empezar el camino pero mantener lo que es lo tradicional es decir los sabores y los gustos tradicionales adaptarlos un poco en el mercado pero intentar mantenerlos para dar un valor añadido y la presentación para dar un valor añadido a ese producto si no no lo tienes complicado muy bien bueno no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a las personas que tenemos aquí simplemente antes de ahí hay una pregunta Beatriz soy César Rodríguez de Machine Point te quería preguntar me ha gustado mucho tu reflexión sobre que vosotros venís del mundo de la farmacia y que os habéis acercado al mundo de la infusión pues eso desde desde el rigor de la industria farmacéutica pero pero tu caso es distinto al de José Luis y al de Luis en tanto en cuanto que ellos vienen de tierra de vino o de tierra de embutidos y tú no entonces mi pregunta es hasta qué punto te podría haber beneficiado todavía aún más el haber venido de la India de China de Sri Lanka y con esto lo que vengo a decir es cómo de fácil más fácil es exportar viniendo de un sitio donde hay donde hay buen vino buen queso buen producto o tener que inventártelo porque estás inventando una marca una categoría prácticamente nueva en la región de la que vienes ¿no? Vale efectivamente nosotros lo que no podemos o sea la materia prima que nosotros utilizamos para nuestros productos evidentemente no se produce ni en Castilla y León y te diré más te diré que en España prácticamente no se no se produce nada mira es cierto que en nuestro caso nosotros estamos aquí porque históricamente estamos aquí porque mi familia es de aquí y porque mi padre y mi tío que fueron los que iniciaron este negocio son de un pueblo de la montaña leonesa que se llama Salientes donde había una genciana maravillosa y que durante una época se vendía muy bien y se ganaba mucha pasta vendiendo o sea cogiendo genciana y vendiéndola al que hoy es uno de nuestros grandes proveedores por lo tanto esa es un poco la vinculación con esta tierra o sea es una vinculación con la tierra no tanto con el producto en sí que nada tiene que ver esto que te estoy contando con lo que estamos vendiendo hoy mira hay una cosa que que además y la digo y la digo con sinceridad siempre es verdad que nosotros podríamos tener una fábrica en cualquier otra parte incluso la podríamos tener fuera de Castilla y León y la podríamos tener en otros sitios donde nuestros costes iban a ser menores es verdad que una fábrica como la nuestra y los que la conocen saben que en nuestra fábrica hay mucho de todo hay una inversión importante hay mucho cariño y mucho trabajo y hay mucha pasión pero lo mejor que yo tengo en la empresa o sea porque la empresa que nosotros tenemos la podría montar cualquiera en otro sitio ahora mi gente mi equipo lo tengo yo y solamente lo tengo yo y tengo un equipo increíble y os lo digo de corazón gente que trabaja conmigo es infinitamente mejor que yo cada uno en su en su parcela a mí lo único que me toca que es la parte que me toca mi papel es ilusionarlos mi papel es cada día que sigan adelante que les apetezca seguir pero no os podéis imaginar lo buenos que son y eso los tengo porque estoy aquí y si estuviera en otro sitio mi empresa sería distinta y con lo que tengo hago lo que puedo con lo que tengo y con lo que tengo competimos y de momento somos competitivos que igual en otro sitio habríamos ganado más pasta es muy probable pero es que mi objetivo no es ganar mucha pasta mi objetivo es hacer un proyecto sostenible y fijado al territorio que esto es lo que me gusta esta es mi casa precisamente era un poco lo que iba a decir antes de hacer la pregunta la pregunta que habían hecho anteriormente de la profesionalización de la gente etcétera etcétera ese es uno de los puntos fundamentales para exportar para exportar y para y para y para el mercado nacional no solo para exportar es decir cada día las empresas están más profesionalizadas para el mercado exterior no es lo mismo un comercial que el comercial para el mercado interior son totalmente diferentes el comercial exterior que hace exterior requiere un esfuerzo personal muy importante tiene que tener idiomas tiene que tener unas características diferentes al comercial del mercado interior es decir que un poquito y después el trato y de la manera que se vive la empresa que eso es a mayores pero es fundamental tener un buen equipo comercial una cosa son los inicios y otra cosa es como bien decía también ella es cuando ya realmente empiezas a exportar y quieres exportar de verdad ahí es imprescindible tener un buen equipo un buen equipo de gente y preparada fundamental yo Luis fíjate que creo perdona yo creo que a mayores de lo que estás diciendo y un poco al hilo de todo lo que se ha comentado esta tarde otra de las cosas que creo que son fundamentales cuando uno toma la decisión de salir fuera aquí también pero si tomas la decisión de salir fuera es darnos cuenta de que la era del llanero solitario ya terminó o sea que es verdad que lo que decía Félix de la colaboración es fundamental y la colaboración en todos los aspectos o sea es verdad que tienes que tener un buen equipo es verdad que tenemos que tener un poco más de humildad y aprender a pedir ayuda y decir oye esto solo no lo puedo hacer entonces en este aspecto sí que os quiero decir de verdad y de corazón asociados a Vitartis no os podéis imaginar no os podéis imaginar por dos cosas por dos cosas digo a vosotros lo digo a ellos también que lo sepáis os lo digo por dos cosas primero porque es verdad que no sabéis la gente tan increíble que hay en Vitartis y lo bueno que es tanto en innovación como en internacionalización y en otros aspectos todas las experiencias que intercambiamos todo lo que aprendemos y todo lo que nos ayudamos unos a otros y en segundo lugar porque había una cosa importante que me decía Félix yo le decía a Félix oye estoy un poco harta todo lo que he aprendido en la vida ha sido difícil o sea no hay nada fácil quiero aprender algo fácil y me decía Félix hay una forma fácil de aprender y es aprender en cabeza ajena pues también Vitartis nos sirve para eso y aprendemos en cabeza ajena otro tema de colaboración importante son las entidades financieras no solamente porque nos dan la pasta que necesitamos para salir sino porque tenéis mucha más experiencia trabajáis con muchísimas empresas con muchísimas y a veces aprendemos de lo que vosotros hacéis yo me acuerdo un caso nuestro cuando empezamos un proyecto de exportación en Irán a quien primero le pregunté oye ¿me puedo ir a Irán? puedo fue a la entidad financiera y me echaron una mano y vamos me vino de perlas no os lo podéis imaginar o el caso del ICEX por supuestísimo o sea el apoyarnos en el ICEX o en el ADE o sea pues de verdad esto es súper importante y que hagamos las cosas juntos que aparte de que es mucho mejor es mucho más divertido bueno es que es que una de las cosas principales es la información y cuando es lo que más valor tiene en una empresa la información ¿no? y cuando tú comienzas a hacer exportación información no tienes ninguna y si no te apoyas en las instituciones como bien Ices como era Scal como era el Cedeti etcétera etcétera es que estás nulo estás condenado sí que es cierto que es fundamental el apoyo pero no sólo cuando comienzas nosotros es el día de hoy que seguimos intentando continuamos dando pasitos adelante y seguimos utilizando las oficinas comerciales etcétera etcétera porque es imprescindible bien bueno si hay alguna pregunta más entre el público lo dejamos ya para el vino español que nos tenemos luego para no irnos mucho del horario yo creo que se merecen un aplauso a nuestros invitados bien para clausurar el foro contamos con la presencia de Jorge Morro que es director general de competitividad de la industria agroalimentaria y de la empresa agraria de la consejería de agricultura y ganadería de la junta de Castilla y León en las dos últimas legislaturas ha sido director general de industrias agrarias y modernización de explotaciones y anteriormente fue director gerente de la sociedad de promoción de turismo de Castilla y León y director del área de creación de empresas en los centros europeos de empresas e innovación de Castilla y León precisamente hace justo una semana la consejera de agricultura como ya recordaba a Félix Milagros Marcos presentó la marca internacional de tierra de sabor que se llama corazón de España y con proyectos ya en marcha creo recordar que era en Estados Unidos en Perú me falta alguno en Irlanda y en China o sea que eso ya está en marcha y que lo sepáis bueno pues Jorge cuando quieras te toca la clausura bueno en primer lugar quería dar las gracias a Castilla y León económica a Vitartis y a España Duero Castilla y León económica y Vitartis es un matrimonio que realmente es un dream team es un matrimonio que se ama porque además funciona bueno yo habiendo ya escuchado las dos mesas y aunque esto suene atópico no me voy a reiterar Alina da un cuadro magnífico de cifras de lo que son las exportaciones en Castilla y León por lo tanto no voy a ser muy reiterativo y voy a desvestirme un poco de ese halo de formalismo que se espera de la gente de la administración y voy a intentar ser más cercano y amar más rápido pero en primer lugar bueno nosotros en la Junta cuando hacemos eventos y convocamos empresas y queremos con mensajes serios y sesudos y programas que se han trabajado y demás siempre estamos preocupados que vengan empresas tenemos la solución está en Alberto a quien hay que llamar es Alberto Cajigas y su equipo que con Castilla y León económica allá donde vamos siempre se llena eso lógicamente dice mucho a vuestro favor la credibilidad de la revista y la credibilidad vuestra como profesionales y por lo tanto en ese sentido enhorabuena también me siento afortunado de ver tanta gente hoy aquí que no me pase como aquel obispo que fue una vez a una parroquia de pueblo y cuando a la misa del domingo y cuando llegó al pulpito miró y vio que había solo entre los feligreses dos personas muy mayores dos viejecitos entonces le dijo al parroco pero no se ha anunciado que venía y dice pues no pero parece que se ha corrido la voz bueno pues esperemos pero esperemos que no sea que no sea el caso y bromas bromas aparte creo que se ha hablado largo y tendido sobre la importancia de la de la internacionalización se han hecho unas reflexiones muy acertadas de por qué las empresas en Castilla y León cuál es la dificultad del sector agroalimentario en internacionalizarse cuando otros sectores a lo mejor lo tienen más fácil yo creo que se han dado también un poco las claves del por qué eso es así en primer lugar estamos hablando de un sector en Castilla y León con 3.000 empresas muy atomizado donde el 63% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y está claro que la forma natural de iniciar es por empezar exportando primero exportando pues de forma pues de vez en cuando una oportunidad de negocio que se entera uno manda un paleta no sé dónde que luego salen las estadísticas pero quién está vendiendo en este país esas cosas que dices que esto cómo puede ser posible bueno pues son lo que responde a esas oportunidades que como buen empresario pues siempre la gente sabe identificar pero lo importante de la exportación es iniciarse y que luego eso se convierta en algo en algo recurrente hay una ahora hay una gran crítica a esto de la globalización en el sentido de que yo creo que la globalización está aquí si no vamos a analizar si es buena o mala yo creo que está y punto hay gente que la critica porque dice que la globalización es una oportunidad para las grandes para los grandes empresas hombre las grandes siempre tienen más recursos pueden aprovechar pues a lo mejor de una mejor forma oportunidades que brinda la globalización pero eso no siempre es así también la pueden también esas oportunidades la pueden las pueden aprovechar los los pequeños y como decía Castilla y León son empresas agroalimentarias donde un sector muy atomizado donde la mayoría son micropymes y en muchos casos con un exclusivo sin trabajadores es decir con el propio con el propio empresario y hemos visto en los últimos años que las exportaciones en Castilla y León agroalimentarias generales también pero agroalimentarias específicamente pues están creciendo Alina da muy bien los datos desde el 2011 yo me voy a ir un poco más atrás cuando fue en el 2008 que la gente empezó a darse cuenta en la calle de que es verdad que había una crisis algunos en los despachos tardaron un poco más en darse cuenta pero bueno en la calle en el 2008 ya la gente se lo empezó a creer eso de que realmente había una crisis y en la cual todavía estamos estamos saliendo bueno pues en ese plazo desde el 2008 al 2015 las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León han crecido un 57,67% un 57% es que se dice se dice pronto en España también han crecido mucho han crecido un 50,8% pero bueno son 7 puntos por encima y es que es que tenemos que tener en cuenta una cosa que Castilla y León es la tercera comunidad desde el punto de vista de industria agroalimentaria en importancia detrás de Andaluz de Cataluña y Andalucía y representamos el 10% por peso específico dentro de lo que es la industria representamos el 10% nacional pero a la hora de medirnos y pesarnos con los demás en exportaciones pesamos el 5 es decir si tuviéramos la capacidad de exportación que fuera en coherencia a lo que pesamos en nuestro valor de producción tendríamos que estar exportando el doble y eso que ya exportamos cerca de los 1800 millones de euros pero tendríamos que estar exportando el doble es fácil decirlo lo que es difícil es hacerlo y yo creo que se están dando pasos y se los están dando los empresarios no nos engañemos la crisis en muchos casos agudeza el ingenio y aquel que su mercado pues veía que no solo crecía sino que decrecía y que la competencia en un mercado con los españoles es muy ardua y muy dura pues ha sentido la necesidad de salir y ha salido hay sectores hay empresarios que tienen mucha trayectoria exportadora y que no les vamos a descubrir ahora que su internacionalización su exportación pues ha venido por la crisis pero muchos otros sí que están empezando ese camino y yo creo que las pymes por pequeñas que sean tienen que lanzarse a este camino de la exportación se exporta el 76% a la Unión Europea nuestro mayor al que es exportado al que exportamos es Portugal que eso se podría decir eso es exportación bueno pues sí pero hay que lanzarse no hay que tener miedo tenemos grandes barreras es decir en las pequeñas empresas sobre todo aquel que tiene que tiene ya una cierta inquietud exportadera ¿cómo puede haber alguien que no hable inglés? hablar inglés de negocios puede ser en condiciones puede ser difícil pero lo que es fácil es contratar a alguien que lo haga es decir si tu apuesta real es eso yo creo que hay que perder ese miedo yo hace poco yo veré una media en el despacho pues no sé cinco o seis empresarios a la semana más o menos entonces ya todos les pregunto cómo les va cómo lo ven y tal una especie de termómetro de clima empresarial particular que no tiene ningún valor estadístico pero que sí que me da un feeling de lo que está pasando en el terreno ¿no? y sí que vas viendo oye pues que parece que las tendencias que dicen en los datos macroeconómicos siempre van con un decalaje porque el empresario tiene los pies en el suelo y te conoce la realidad pero bueno sí que vas viendo que las cosas pues a lo mejor se van viendo con mejores ojos y hace poco estaba yo con un empresario no me voy a decir el nombre pero de una provincia de Castilla y León que es Palencia que tiene un producto él es líder es un producto muy específico él es líder pues nacional también y un día yo me vino a ver pues a lo que me vienen a ver a mí oye cómo va lo mío cómo va la ayuda los dineros los euros y tal bueno estábamos hablando y a todo esto bueno pues yo le preguntaba ya cuánto estás facturando y tal y cuánto exportas y dice no yo no exporto hombre tú que tienes un mercado como el nacional que eres líder absoluto un producto como el tuyo que yo creo que esto en cualquier mercado que vayas haciendo las cosas bien dice no bueno es que aquí como pues estoy con los grandes todos me compran vamos que en vez de vender despachas bueno pues prácticamente sí pero tú quieres crecer dice sí oye pues porque no intentas la exportación con un tío que lo tiene tan bien en el mercado nacional que ya tiene digamos asegurado una masa crítica que mejor que mejor que intentar que estar en una posición para intentar la exportación ya vale vale y seguimos hablando que si la ayuda que si la fecha que si el euro que si tal y al cabo de ya termina la reunión pero media hora después y tal nos damos la mano y según se va me hace así me dice oye Jorge me dice ¿qué? mira que es que te voy a hacer caso en eso que me has dicho de la exportación que yo le dije pero joder ficha a alguien que hable idiomas que venga con ganas que sepa un poco de esto pero sobre todo lo que tienes que hacer es saber que es una inversión que no vas a tener resultados al día siguiente que tienes que cejar año otro año y otro año y poco a poco invertir regar oye pues tuve una satisfacción porque en una digamos en un aspecto colateral de una reunión se salió convencido de que era una vía y de hecho lo ha hecho con lo cual quizás de las más productivas reuniones que haya podido tener en los últimos tiempos solo por ese resultado bueno decíamos que nosotros desde la Junta sí que queremos y desde el resto de instituciones pues que las pymes se lancen a ese camino es importante el apoyo institucional es importante el apoyo el apoyo financiero como el que pueda brindar España a Duero como muy bien decía Félix es importante la colaboración la colaboración dentro de la cadena de valor pero también la colaboración entre entre empresas yo creo que para salir fuera y sobre todo empresas muy pequeñas que no tengan un gran músculo para invertir en hacer marca pues ahí son varias las reflexiones y los puntos en los que tienen que incidir yo creo que lo ha dicho y lo ha explicado fenomenalmente Beatriz fenomenalmente hay que diferenciarse es decir tú cuando vas al mundo y vas a ver a clientes en el mundo hay mucha gente que ha ido antes que tú y que va a ir después que tú y que va a la vez que tú y que tiene productos muy buenos de mucha calidad la calidad quizás en algunos por lo que estamos acostumbrados a nuestras exigencias en Europa en algunos países nuestra seguridad alimentaria nuestra trazabilidad nuestra calidad en sí mismo ya es un factor diferencial pero hay muchos otros del primer mundo donde la calidad es un criterio higiénico es decir o lo tienes y haces negocios o si no lo tienes vamos ni vengas entonces hay que buscar otros otros factores factores como el origen factores como la innovación 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 de producto innovación en el packaging innovación eso de puertas afuera puertas adentro para ser más competitivo innovación en procesos innovación en la propia organización de la empresa hay que diferenciarse tenemos que contar una historia diferente ¿por qué nos van a comprar a nosotros y no al señor de al lado que también tiene un producto bueno? pues yo creo que ahí también tenemos que incidir contar una historia contar por qué somos diferentes porque aquí las cosas se hacen de una determinada forma en definitiva crear una oferta y una propuesta de valor que alguien pueda estar interesado es decir con el señor que tú te sientas el de la cadena de distribución o el del importador quiere que seas competitivo que le des servicio que tengas buen precio es decir eso eso lo tienes que tener si no no vas a competir pero después de eso además hay que diferenciarte es decir por qué deben comprarte a ti y no a otro en unas condiciones de servicio parecidas hay que crear una propuesta una propuesta de valor yo creo que para eso es importante la marca pero claro construir una marca cuesta mucho tiempo y sobre todo también mucho dinero y no a veces aún así empleando y invirtiendo eso se logra construir por lo tanto yo creo que todos los empresarios cuando salgáis fuera tenéis que aprovecharos de la marca España porque la marca España vende porque España se conoce porque España tiene unos valores que a todos nos interesa que se asocien con nuestras producciones entonces no hay que ser demasiado inteligente para que todo tanto instituciones públicas como empresas privadas vayan al abrigo de la marca España porque yo creo que genera aporta, suma por lo tanto es lo que hay que hacer y nosotros desde la Junta de Castilla y León todos conocéis que la iniciativa Tierra de Sabor la iniciativa Tierra de Sabor que ha tenido pues un buen periódicamento y mucha difusión y buen reconocimiento dentro del mercado español y que lo que hemos querido hacer desde la consejería es una adaptación a el mercado internacional y llamándolo Tierra de Sabor abrigado dentro de lo que es la marca España pero Tierra de Sabor Heart of Spain el corazón de España porque vamos a decir lo que somos vamos a contar la historia somos el corazón de España por ubicación el corazón de España por historia el corazón de España por tradición somos la defensa de España y además somos gente con corazón y con buen corazón pues vamos a vamos a vender vamos a vender eso desde la Junta bueno ya lo conocéis hay el cuarto plan de internacionalización que está 2016-2020 que está en marcha nosotros desde Agricultura y en colaboración con Vitartis estamos también desarrollando iniciativas para exportación y dentro de poco como anunciaba muy bien Félix va a haber una misión a Miami lo que queremos ir a presentar con un grupo de empresas nuestra marca nuestra cuando digo nuestra digo vuestra no de la Junta de los empresarios la marca Cierra del Sabor corazón de España y dicho esto pues animaros a seguir internacionalizándonos y vuelvo a felicitar a los organizadores por esta jornada muchas gracias muchas gracias por tus palabras Jorge también muchas gracias a España Duero por el patrocinio de esta jornada a Vitartis porque yo creo que bueno tenemos una alianza entre sector elementario y los medios de comunicación y bueno y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en este foro están a continuación ustedes invitados a un bien España muchas gracias gracias